No estuvo vinculada con esa situación, porque es una situación que ya se ha dado y que doy por descontada que él la tiene que asumir, porque es posible que sucedió antes, sucedió hoy y no hay ninguna garantía de que no vuelva a suceder. Buenas noches, Marcelo. Ha valorado la actuación de Aymeril Laporte, ha sido uno de los más destacados. Me gustaría también que valorase la de Jondá Ramalo, que ha jugado dos puestos, a mí personalmente también parecido de los destacados. ¿Y qué le dice el dato de que con Raúl Fernández en la portería en la Atlética ya ha estado cuatro de cinco partidos sin recibir un gol? Bueno, en relación a Ramalo jugó de central y de lateral y en ninguna de las dos posiciones de centro, ¿no? En cuanto a Raúl, siempre que a un arquero no le conviertan goles, es un dato a partir del cual la evaluación empieza a ser positiva. Buenas noches, Marcelo. ¿Qué le ha parecido la experiencia de Gascatoquero como lateral derecho en los 45 minutos que ha estado en el campo? Bueno, no tuvo aportaciones ni positivas ni negativas, ¿no? Bueno, ya le digo, el partido fue un partido opaco, sin relieve y yo salvo la contundencia defensiva y la eficacia en casi todas las acciones en las que intervino del aporte, que fue el único jugador que tuvo acciones destacadas, el resto ni aciertos ni grandes errores, ¿no? El partido no encontró errores serios, pero tampoco encontró casi en absolutamente jugadas destacadas. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, ¿escarregasco?